Cuando las serpientes se producen, se requieren los besos de uno de la diaria en el mundo que se siente que nos trae el oro de las marcas. 1970, 1970, 1970, 1970. Y si un día de sueño del año 77, la neta me curia el año de la serpiente. Signo patente tatuado ya en el frente que en el vientre de mi madre marca balba su siguiente. Nacer y hablar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Si sería el primer llanto quien me probaría quemando las heridas si tengo me la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño, tomar tiempo, tomar año. Con mi peluche mirando lo cotidiano dibujo, transforma ban y el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia, luego preguntaba que no te parto la silvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970. 1977, 1970. No me digas no, no lo precié. Todo lo que cambia lo hará diferente, en el año que nací la sepia. 1977, no me digas no, no lo precié. Todo lo que cambia lo hará diferente, en el año que nací la sepia. Mi adolescencia fue una etapa a besar, cuerpos batría y la cabeza a quitar. La orquesta no ha arronado, nada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de forma sin que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada, de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su fila, mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra salida, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar rebasó monótono, colores policromoleos, uniformes de poco tono. Detono mi cuestionamiento, la voz se sonó, no, mi primera rima que sonó y me rolo. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi ensayo. Así que tobras más de lo necesario, fue cuando entendí que todos querían ser corsario. 1977, no me digan no, me lo presioné. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CEPIEN. 1977, no me digan no, me lo presioné. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CEPIEN. ¡Adiós! Gracias por ver el video.